El Jardín Alemán es una empresa paraguaya de servicio gastronómico y hotelero, ubicado en la ciudad de Capiatá. Es el lugar perfecto para desayunos de trabajo, almuerzos o cenas. Estamos acá para todo lo que sea restaurante, tenemos un pequeño hotel. Nos destacamos más en la parte del restaurante, variedad de comida que hay, tanto platos fríos, calientes, ensaladas, postres. Y tenemos también, aparte del buffet, tenemos también tragos y picadas para que la gente pueda tener la opción de no comer grande, darle una picada. Realmente el buffet es bastante amplio, es porque cambiamos siempre el menú, no tenemos todo el tiempo el mismo menú. Es bastante amplio la parte de comida caliente, estamos en la parte de entrada, platos fríos, está el pescado ahumado que está hecho por nosotros mismos. En la picada hay milanesa, palmito, hay atún, hay queso, jamón. Picada alemana, picada paraguaya, que también existe en mandioca frita, en croqueta de mandioca. Hay bastante variedad ahí. Los días miércoles tenemos promociones para la picada y los tragos, que es dos por una, que tiene un precio bien accesible y bastante variedad de tragos. El 31 no trabajamos de noche, pero el primero sí trabajamos al mediodía para el almuerzo. Tenemos hotel, realmente no son, no es grande, pero comenzamos con 10 habitaciones, vamos a ir creciendo poco a poco. Hicimos el otro bloque con 28 habitaciones más y estamos equipando eso, ¿verdad? Y son accesibles los precios, ¿verdad? Tenemos para una persona, matrimonial, para doble, para familia y para cuadruple, quintuple. Todo eso tenemos, ¿verdad? ¡Gracias!